Buenas tardes, alcalde. Aquí nos encontramos en el callejón Ojo de Aula, donde usted nos designó aquí para que estuviéramos pendientes de las 12 familias afectadas. Aquí están las 12 familias afectadas, donde le vamos a estar dando por instrucciones, por las instrucciones del cliente Nicolás Maduro, de nuestra gobernadora Karina Cario, de usted, con su quinta de alimentación, su quinta de higiene personal y a pagar los medicamentos que ellos requieren. Gracias, gracias, gracias a nuestro presidente, a la gobernadora, alcalde Rafael, al señor José, zapatos nuevos, al presidente Nicolás Maduro, al alcalde Rafael Morales, a la gobernadora Karina Cario, por esta ayuda para mi, muy agradecida. Gracias, gracias.